¿Quién no conoce esta icónica imagen? Ha tenido diferentes títulos para diferentes memes, como duelo de titanes, cuando tu primo, el de la carrera de ingeniería, se encuentra con el de industrial, o sea, ha tenido bastantes títulos esta imagen, el día de hoy la usa la sonrisa del socialero, por cierto, todos los créditos a la página, ya había hecho uno o dos videos de esta misma página, y te lo recomiendo si eres testigo de Jehová, porque el que escribe ahí no es un ex testigo, ni es un apóstata, cuando mucho a lo mejor ha de ser un pimo, pero todo lo que pone, nunca pone nada en contra de los testigos, al contrario, pone puras cosas a favor de ellos, y creo, ya lo he mencionado otras veces, pero desde mi punto de vista, si yo fuera testigo de Jehová, creo que este sería un buen recurso al cual ir para divertirse un rato, él se divirtió con los cambios de la ropa, de la vestimenta, de la barba, como sabemos los testigos de Jehová aceptan sin cuestionamiento lo que los hombres dicen, en este caso los ocho hombres del cuerpo gobernante, y lo van a seguir haciendo, eso no es nuevo, no es nuevo que ellos aceptan sin cuestionar cualquier doctrina, ahora en esta ocasión esta es una imagen donde, ah, tengo que describirla porque algunos solo van a ver, solo van a escuchar el audio del formato podcast, porque hay algunos que se me han confundido de decir, es que no vemos, no vemos nada, pues no van a ver nada cuando sea en formato podcast, y obviamente si lo podrán ver en formato video, entonces el formato podcast lo hago para cuando ustedes vayan manejando, puedan ir escuchando sin distracciones, y el formato video pues ya para los que quieren, pues los que quieren ver más a detalle, ¿no? valga la redundancia, entonces voy a describir tanto para los que lo estén, lo puedan consumir en biformato video, y para quienes lo puedan consumir en formato solo audio, esta es una imagen donde hay dos grupos de choque, dos sectas, hablemos con palabras más concretas, dos sectas aparecen, una es la de los testigos de Jehová, y otra la de los mormones, se encuentran en un parque, se dan la mano, es una foto icónica, y el socialero pues va a poner este título que dice, hay que predicarles a todos que no, entonces, ¿qué pasaría si estas dos sectas se encontraran? ¿quién ganaría? ¿cómo se haría el debate? estaría interesante ver, creo que si no mal recuerdo, se llama Santiago 1 de España, que es mormón, me ha propuesto platicar en varias ocasiones, por cuestión de horarios, en otras cosas no he coincidido con él, pero me interesaría escuchar a un mormón, en este caso a Santiago, de España, mormón, con alguien como Vicente, un testigo de Jehová, recalcitrante, estaría interesante tenerlos, entonces aquí les abro la invitación, por si un día quieren, debatir ustedes dos, pues aquí está mi canal, este sería bueno, y me interesó los comentarios, o sea, hay un montón de comentarios, obviamente no los voy a leer todos, pero, por ejemplo, este, es del mismo, del mismo administrador de la página, dice, dice la sonrisa del socialero, le doy estudio a uno de esos, y aclaro que estoy reaccionando con ustedes, a los comentarios, que yo no tuve tiempo de analizarlos anteriormente, solo ahorita que estaba descansando, los vi, y dije, re que interesante, porque este dice, le doy un estudio, le doy estudio a uno de esos, y desde que lo visito, dice que había extrañado tanto el café, no sé si porque ahora ya lo toma, o porque soy de color café, lo cual es un comentario buenísimo, un meme buenísimo, para los que no son de México, aquí hay una lucha entre White Seacans, y los morenos, y no hablando del partido morena, sino que los White Seacans, que también son morenos como uno, o que no son blancos blancos, pero pues se sienten de la clase alta, solo por su color de piel, si no ve a tu tía la panista, es un claro ejemplo de eso, bueno, y él hace un, se me hace un muy buen meme, el comentario que pone, pero a la vez, se me hace interesante, como, la sonrisa del socialero, hace este buen meme, en referencia a que los mormones, no toman café, según yo ya toman, en cualquiera de los dos casos, sea que siguen sin tomar café, o que ya toman, estarían exactamente, en el mismo nivel, de disonancia cognitiva, que los testigos de Jehová, que aceptan, o rechazan, prácticas o costumbres, porque su cuerpo gobernante, lo indica, en el caso del mormón, soy un ignorante, en su doctrina, disculpenme mormones, ahí no sé, basado en qué libro, me imagino que en el libro mormón, deciden no tomar café, o decidieron en el pasado, no tomar café, me puedo imaginar, que en el libro mormón, pero no sé si en los mormones, también existe algo, como el cuerpo gobernante, que también, como mis amigos testigos, si hoy les da la gana, decirles, que ya no se pueden dejar la barba, no se la dejan, si hoy les da la gana, decirles, ya no tomen café, no van a tomar café, y ellos dirán, que es por motivos de conciencia, que ellos lo han decidido, que lo han decidido, de manera, personal, vaya, pero veamos los comentarios, dice, somos color humildad, amigo B, de lo que les decía, está bueno el meme, no estoy criticando el meme, el meme se me hizo muy bueno, la manera en que, en que lo planteó, lo que me parece curioso, como decimos en México, el burro hablando de orejas, hablar de la prohibición, que tiene un mormón, por tomar café, véanlo de esta manera, el testigo de Jehová dice, ay que graciosos, los mormones, no los dejan tomar café, como puede, alguien creer, lo que dicen los hombres, y no tomar café, solo porque tu religión lo dice, cumpleaños, la barba, la forma de vestir, no participar, o no trabajar en nada, que tenga que ver con el gobierno, cuando ellos estuvieron en la ONU, transfusiones de sangre, o sea, yo aquí me podría pasar horas, hablándoles de doctrinas, que mis amigos testigos, van a dejar de creer, o van a seguir creyendo, mientras que el cuerpo gobernante, se los diga, dice, son mormones, alguien pregunta, parece que si lo son, porque siempre visten de blanco, vean, ahora hablamos de no estigmatizar, o ellos hablan de no estigmatizar, a los testigos, que ahorita ya no va a haber ninguna diferencia, los testigos, quieren parecerse tanto al mundo, que ya no va a ser tan fácil, identificarlos, antes decías, ok, es una persona sin barba, sin nada de barba, y con traje, de ropa de vestir, es una señora, con falda, y con una sombrilla, seguramente es testigo de Jehová, pues ahora ya no, como el testigo de Jehová, quiere parecerse al mundo, o mejor dicho, no el testigo de Jehová, sino el cuerpo gobernante, quiere que los testigos de Jehová, se parezcan al mundo, ya no va a haber diferencia, pero mientras tanto, ellos si usan este tipo de estigmatismo, de estigmatizar a la gente, dice, parece que si, solo, parece que si lo son, porque visten siempre de blanco, entonces es una manera de identificarlos, a los testigos ya muy pronto, no va a haber manera de identificarlos, ya no va a haber una manera tan pronta, así de identificarlos, dicen, no entendí, entonces, solo va por tu café, ¿por qué no toman? pregunta, bien, esto es lo que se me parece, tan ridículo, ¿no? porque, teniendo tantas prohibiciones ridículas, un testigo de Jehová, se burla de un mormón, dice, ¿por qué no toman? pregunta Marisa, contesta Jessica, no lo sé, es pecado, jajajajaja, jajajaja, jajajaja, wow, se necesita mucho valor, y poca, amnesia, histórica, dentro de su propia organización, para reírse de un mormón, porque no toma café, porque según es pecado, reto, aquí, a cualquier testigo de Jehová, que quiera debatir, a que me demuestre, ya no puedo decirle, que me demuestre, que usar la barra es pecado, porque como ya lo cambiaron, pero están mis videos, que no dejan mentir, donde el testigo de Jehová, pensaba que era un pecado, aunque aquí van a decir, que nunca fue una prohibición, pero reto cualquier testigo de Jehová, que me demuestre, que celebrar el cumpleaños, es pecado, que me demuestre, que celebrar Navidad, es pecado, quiero que aquí me lo demuestre, quiero que me demuestre, un testigo de Jehová, que celebrar los cumpleaños, es pecado, que hacer transfusiones, de sangre es pecado, está libre mi canal, cualquier día, cualquier testigo de Jehová, puede debatir, vamos a debatir, si quieren por separado, del cumpleaños, de la sangre, y de la Navidad, o sea temas tan básicos, y un testigo de Jehová, se burla de un mormón, por no tomar café, no lo sé, es pecado, jajaja, dice Jessica, Claudia dice, dicen que el café, y la Coca-Cola, son drogas, ah, ya entendí, dice Marisa, bueno, Israel Pérez, ya en serio, no toman café, pregunta, o sea como, se les hace, ay ya le di un like, sin querer, como lo quito, ya no puedo quitar, bueno, lo que quería hablar, ya en serio, o sea, no toman café, o sea, a Israel se le hace muy raro, casi, casi puedo, leer tras líneas, decir, en serio, o sea, hay gente tan ignorante que crea que tomar café es pecado, sí, así como hay gente tan ignorante que crea que dejando morir a su familia por no darle una transfusión de sangre está honrando a Jehová, imagínense, imagínense, dice Pablo, no, consideran que la cafeína es una sustancia adictiva, por lo cual es verdad, pero, bueno, Kitty dice, a uno de esos, esos qué, primeramente el respeto, estudio, wow, no sé si es sarcasmo, en cualquier lado, están dando de manera despectiva a un mormón, lo mismo pensé, ja, 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 aquí, son puros testigos de Jehová, si yo me meto, y no lo voy a hacer, por respeto a la persona, si yo me meto al perfil, voy a mostrarles, y ojalá, pídanme, díganme testigos de Jehová, mentira, esos no, esos que dijeron eso, no sean testigos de Jehová, por favor, díganme, para ahora sí entrar al perfil y mostrarles que son testigos de Jehová, van a ver fotos de la reunión, etcétera, dice, lo mismo pensé, y dice Kitty Zul, ay no, dan tanto cringe, pero, si fuera al revés, o sea, no puedo creer en estos comentarios, habla del café de tus ojos, dice bien, no seas así, o sea, es cierto lo que dices, o es broma, vean, al mismo testigo, le parece ridículo, que el mormón quiera defender, que no debe tomar café, vean, me hizo recordar donde la imagen, la imagen donde se encuentra el camión de Coca-Cola y Pepsi, parra, no voy a leerse el apellido, los que solo lo estén escuchando se van a perder lo demás, pero parra dice, en una ocasión de casa en casa, que los testigos de Jehová creen que es un mandato, pero bueno, en una ocasión de casa en casa, un señor me dice, qué bueno que llegó, porque tengo ganas de pelear, le dije, entonces permítame retirarme, porque yo no vengo a pelear, sino a razonar con las escrituras, y me dice, no, 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 por favorcito, no se vaya, yo la escucho, es evangélico, y se ríen, no, los testigos de Jehová, al testigo de Jehová le han enseñado, que cuando razona, usando las revistas de la Atalaya, está razonando con las escrituras, porque el testigo de Jehová, así como el católico, que pone la Biblia a la par de la tradición y del catecismo, el testigo de Jehová pone la Biblia a la par de las revistas de la Atalaya, de la misma manera que el mormón pone la Biblia a la par del libro mormón, entonces vamos a ver cómo terminó esto, entonces dice, es algo típico de los evangélicos, y se ríen, dice Andy, excelente, cierto, cierto, hay que defendernos con la espada, cierto, cierto, es que hay que defendernos con la espada, pero así tampoco, dice, aplica Tito 3.9, dice, vamos a ver qué dice Tito 3.9, vamos a ver, Tito 3.9, vamos a ver, vamos a ver lo que el testigo de Jehová interpreta cuando lee Tito 3.9, Tito 3.9 dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías, contenciones y discusiones acerca de la ley, acerca de la ley, a mis princesos del reino y a los testigos de Jehová les digo, aquí cuando hablas de evitar las cuestiones necias y genealogías, y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho, aquí no está hablando de cuando alguien cuestiona tu fe, amigo testigo de Jehová, pero bueno, continuemos, dice, wow, es que este, esta página es un cúmulo, a ver si no me bloquean de la página, igual entro desde otro lugar, pero, Anaí dice, es interesante que ellos van un paso adelante de nosotros, lo dice una testigo de Jehová, como digo, por respeto no voy a abrir, pero espero que me digan, amigos testigos, que estoy mintiendo, que ellos no son testigos, para entrar a su perfil, entonces mostrarles que sí son, pero bueno, dice, dice una testigo de Jehová, vean lo que opina, es interesante que ellos van un paso adelante de nosotros, porque en el 2018, empezaron con sus normas, sobre dejarse la barba, wow, o sea que los mormones tampoco se dejaban la barba, ese es un dato que yo desconocía, pero resulta que el cuerpo gobernante no lleva la delantera, los mormones llevan la delantera, porque en el 2018 empezaron con sus normas, sobre dejarse la barba, ve amigo testigo de Jehová, eres más mormón que nada, dice, empezaron con sus normas, sobre dejarse la barba, y en el caso de las mujeres, los pantalones, que ya estaban permitidos, a partir de ahora, en sus siervas, o sea en las mujeres, si se les permitía, en otras palabras, así es, se nos adelantaron, wow, lo que, digo los mormones también les tomó tiempo, pero ahora, lo que a toda la cristiandad, como ellos les gusta llamar, no le costó trabajo teológico entender, que no tienen nada de malo dejarse la barba, ni usar pantalón, los testigos de Jehová fueron los últimos en darse cuenta, como siempre, las luces a ellos les llegan con la velocidad más lenta del mundo, dice Rodríguez, Anaí, recuerda, que toda la organización investiga bien conforme a la Biblia, para que todos se sientan bien, y recuerda, no es competencia, Jehová indica que los primeros serán los últimos, así que todo el tiempo, así que todo al tiempo que él diga, wow, gracias por estos comentarios, o sea, confirma lo que ya hemos venido diciendo, al testigo de Jehová, él pone al mismo nivel a Jehová, que al cuerpo gobernante, quita aquí la palabra Jehová, ahora vamos, te voy a leer ahora, para que, quien tenga tal vez lento entendimiento, voy a quitar la palabra Jehová, y voy a poner cuerpo gobernante, porque fueron quienes realmente dijeron estas nuevas luces, porque el testigo de Jehová dice, vio una nueva luz, sí, pero cómo vino esa nueva luz, se les apareció Jehová presencialmente, solo hay varias maneras en que haya llegado esta nueva luz, que Jehová de manera, se haya hecho presente a estos ocho hombres, y hayan tenido esa revelación, o que en sueños les haya dicho, oh, ahora ya deben dejarse la barba, o que estos hombres mienten, y simplemente siguen con su mercado técnico, para que no sea la gente, voy a leer el mismo texto que puso Rodríguez, pero ahora sustituyendo al hombre Jehová, por el cuerpo gobernante dice, recuerda, que toda la organización investiga bien conforme a la Biblia, para que todo se sienta bien, y recuerda, no es competencia, el cuerpo gobernante indica que los primeros serán los últimos, así que todo el tiempo que él diga, o sea, que el cuerpo gobernante diga, wow, de hecho estos textos no requieren mucha explicación, para mostrar cómo, el testigo de Jehová, sigue a hombres, como ninguna otra religión, wow, interesante, y Anaí le responde con un abrazo, Oscar le pregunta, Anaí, adelantar en qué, si no son competencias en ese aspecto, bueno, adelantar, Oscar, porque no se ha dado cuenta Oscar, que les han dicho que quienes llevan la bantera es un cuerpo gobernante, pero resulta que los mormones se les adelantaron, y un testigo de Jehová mismo lo reconoce, tienes razón, dice Anaí, Anaí ya es un pimo, aquí ya descubrí, es un pimo que está ya pensando, usando su cerebro, aquí nomás les pone, tienes razón, no vaya a ser que la vayan a hacer el ostracismo, dice Anaí, los mormones también dieron con la fecha 1914, hay muchas coincidencias, guajao, aquí tenemos otro pimo, no sabía que los mormones también dieron con la fecha 1914, y Rubén le contesta, Vanessa, con la diferencia que ellos creen que cuando el reino de Dios gobierne, la bandera que ondeará será la de Estados Unidos, esa es la única diferencia, órale, o sea, ambos son falsos profetas, ambos se basan en cosas que no están en la Biblia, pero la única diferencia es que creen que la bandera va a ondear, dice Rubén, Anaí, el dejarse o no la barba, no era una norma, incluso en Europa, los hermanos tienen bastante tiempo usándola, si tú eres testigo de Jehová en México, reconocerás que estaba prohibido que usaras la barba, ya engañarán a los que no se informan, engañarán a los que creen, como no vivimos en Europa, pues quién va a ponerse a investigar si de verdad podía, no, aquí en México, estimado, ningún testigo de Jehová tenía permitido usar barba, pero bueno, ¿qué clase de comentario es este? dice, yo llego hasta las iglesias cuando predico y siempre me han escuchado, gracias a Jehová, y dice, ¿y no te has encontrado al Padre Amaro? vean, son puros testigos de Jehová, y ante todo el respeto, Godzilla vs. King Kong, en la última se unen contra el enemigo, wow, así es, no debemos discriminar para predicar, dice Claudia, vean, ahí le falta un paréntesis, excepto si es una apóstata, o si es un expulsado, ahora ya pueden hablar con un expulsado, para invitarlo, no puedes hablar mucho, así es que, dice, no debemos discriminar, sin embargo, el testigo de Jehová discrimina, ellos deciden no hablar con expulsados, con apóstatas, ahora ya, porque el cuerpo gobernante les permitió, pueden hablar para invitar a su congregación, pero no, no predicar, si ellos se dan cuenta que es un expulsado, ya los quiero ver, también a los güeros, los bromones, claro, en la predicación no debe haber distinción, siempre me los topo, uy, a ver, es que ya quería terminar con, hace como cinco comentarios, este ya es el último, dice Hassan, anécdota, en el discurso especial previo a la conmemoración, nos acompañó un par de estos amigos, incluso uno de ellos comentó en la atalaya, edit, editado, o edit, no sé qué, estaban muy atentos, noté una ligera sorpresa cuando vieron cómo funcionaba la JW Library, y uno le ayudamos a los textos con nuestra tableta, y el otro era bastante hábil con su propia Biblia, güey, el testigo de Jehová le sorprende, que, que haya personas más hábiles que ellos con la Biblia, yo me he encontrado con testigos de Jehová que no saben encontrar a Jehová, y que, como llevan esta serie de pasos, ya llevan todo memorizado, si tú los, si tú los lees un versículo después del que te están dando para dar respuesta a tu pregunta, contradice lo que te acaban de decir, un testigo de Jehová mismo lo reconoció, en el tema de la barba, por ahí busquen mi video, se llama, conversando sobre la barba con un testigo de Jehová, él me leyó un pasaje, porque según él estaba en la Biblia, para mis amigos testigos que digan que no es verdad, que nunca estuvo prohibido, un testigo de Jehová sí, me confirmó, hace como unos cinco meses que platicamos de ese tema, cuando obviamente todavía estaba prohibido la barba, y yo le pregunté, pero ¿me puedes dar un pasaje bíblico donde de la Biblia prohíba la barba? y dice, sí, creo que sí, y me leyó el pasaje donde Pablo dice, me hice griego a los griegos, me hice judío a los judíos para ganarlos, así que no sé qué, yo le dije, ok, pero ese pasaje no dice que se prohíbe la barba, todo lo contrario, mira, ese pasaje está diciendo, que precisamente si tú quieres ganar a personas, no es que debes tratar de ser diferente, y verte diferente a los que vas a predicarles, en todo caso, tú te deberías dejar la barba para venirme a predicar a mí, y él se queda, tienes razón, la verdad, no lo había visto así, pero se me hace que tú sí sabes, me dijo, ya me andaba descubriendo, pero el caso es que, wow, aquí hay mucho material, déjenme saber qué opinan, si quieren que siga desglosando, este, esta, esta publicación, que tiene bastante material, donde los testigos hacen esto, toman, y se dan un balazo en el pie, con nuestra, con publicaciones, y comentarios como este, Dios te bendiga, Cristiano Imprudente, gracias por escuchar y compartir, que bueno, y lo animamos que nos siga haciendo, ok, ajá, entonces le decía, si, nos basamos en esta ley, que son los diez mandamientos, y nos, y nos vemos como Dios nos ve, dice que hemos sido asesinos, que hemos sido mentirosos, que hemos sido ladrones, que hemos sido idólatras, incluso cuando, cuando no ponemos a Dios en primer lugar, dice que ahí, ponemos, nos ponemos a nosotros mismos, entonces, si Dios lo juzgara, en base a esta ley, que son los diez mandamientos, como sería hallada usted, inocente o culpable, basada en la ley, no, basado en la ley, como sería hallada, es que esa decisión de juzgar, pues solamente le pertenece a Dios, y nosotros no, si, claro, como le decía mi compañera, nosotros nos esforzamos todos los días, por ser mejores personas, claro, claro, por apoyarnos a Dios, y pues ahora sí que el último, que va a juzgarnos, es él, y él es el que le dejamos, claro, esa responsabilidad, no nos toca a nosotros, decidir, si, si, si estamos malos, si estamos bien en la vida, a veces, le recomiendo leer, por ejemplo, Revelación, Apocalipsis, dice que los asesinos, los mentirosos, los idólatras, y todos, de hecho da una parte, de todos los diez mandamientos, dice que el que haya fallado en alguno de esos, irán al lago que arde, con fuego, entonces, me extraña un poquito, que a lo mejor no sepan que va a pasar, porque, basado en lo que dice la Biblia, es muy clara lo que va a pasar, si uno ha fallado en esa ley, no necesito esperar a ver, si en aquel día, a dónde voy a ir, o qué va a pasar conmigo, sino que, al leer aquí la Biblia, yo puedo saber, que Apocalipsis dice, que los, incluso los que tengan temor, los asesinos, los mentirosos, los idólatras, irán al lago que arde, con fuego, entonces, basado en eso, Dios tendría que darles la ira de Dios, porque hemos fallado, entonces, ¿qué podría, qué podría hacer alguien como yo, que está en esa condición, que ahorita, tengo una hora de vida, y he fallado en todo eso, ¿qué pudiera hacer yo, para salvarme? Pues ahorita, lo animamos a que, si gusta tomar el curso de la ley, puede aprender, mucho de Jehová, y pues nosotros, es lo único que lo animamos a hacer, sí, gracias, gracias, han sido, han sido muy amables, sí, sí, la voy a leer, y claro que sí la voy a leer, este, ya nada más para, para retirarme, me gustaría decirles, para que no se queden, con esa incerteza, e incertidumbre, de qué va a pasar después, nosotros sabemos, ahorita ya que me dijeron que no, que no sabían, que solo Dios sabía, pero fíjese que hace dos mil años, vino un hombre llamado Jesús, él nunca mintió, nunca adulteró, guardó la ley perfecta, que usted y yo, jamás vamos a poder guardar, entonces, él subió en la cruz, y dijo, consumado es, ¿cómo dijo que se llamaba usted, perdón? Noemí, en la cruz dijo, Noemí, ya no hay nada que puedas hacer, porque yo ya lo pagué, consumado es, entonces, Dios manda en todo lugar, a todos los hombres, a que se arrepientan, y pongan su fe en él, y como dice Juan 3, 16, porque de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado su hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, más tenga vida eterna, entonces, si usted ha creído en Jesús, usted tiene la certeza, de que usted ha pecado, usted ha ofendido a Dios, pero que él ha pagado, entonces, no necesita tener dudas, sobre su salvación, yo los animo, a que no duden, y que tengan una certeza, hoy aquí, mientras están vivos, de saber que, toda la deuda que teníamos, la ira de Dios, que estaba sobre nosotros, la dejó caer sobre su hijo, entonces, Juan 14, 16, dice, que de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado su hijo unigénito, no, perdón, Juan 3, 16, Juan 14, 16, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie lleva al Padre, si no es por mí, o sea, no hay una, hacer buenas obras, no nos salva, tratar de portarnos bien, no nos salva, porque hemos fallado, Efesios 2, 8 al 9, dice, que por gracia, somos salvos, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, entonces, hay mucha gente, haciendo buenas obras hoy, confiando en que se van a salvar, por eso, yo les animo, a que dejen de confiar, en sus buenas obras, y confiesen, que han ofendido a Dios, al igual que yo, como te digo, cada quien, quien sabe, y respetamos tu punto de vista, y es el punto de la Biblia, no es mi punto de vista, y es el punto de vista, y este, pues no, nosotros creo que no tenemos nada más que decir, más que pues, gracias por lo que les iba a decir, pero, pues, este, nosotros tenemos la seguridad, de que. Ya ve que ahorita me dijeron que no, que iban a esperar al día de la muerte, digamos que dijeron que ahorita, que no sabían que eso le tocaba a Dios, no? Discúlpanos, pero, a lo mejor quizás alguien más va a venir, entonces, nosotros ahorita, en vez de estar aquí, mira, conversando, teniendo este tipo de pláticas, que ahorita, pues mejor mira, por favor, este, bueno, estoy en la calle, de hecho, estoy en la calle, no, es que no, es que no, ahorita, tengo el rato que estoy, no, no ha venido nadie, y les he preguntado ahorita, que qué era el evangelio, y vi que no sabían, por eso quise compartírselos, porque el evangelio, si te dijo, no, dijo que el evangelio eran cuatro libros, pero, déjeme decirle que es el evangelio, el evangelio son buenas nuevas, habían malas noticias, y las malas noticias, es que todos hemos pecado, y merecíamos la ira de Dios, pero gracias a Jesús, las buenas nuevas, y ese es el evangelio, es que todos hemos salvado, no, yo también, sí, sí, ya nos dijimos que no, este, ya no nos interesaba, ok, sí, no, y no ha sido irrespetuoso, porque en realidad, pues esta es la calle, sí, yo sé, pero, pues, entonces, les animo a confiar en Jesús, déjenme confiar en una organización, la Biblia dice, no que una organización es el camino, sí, nosotros también te invitamos, ¿verdad?, que analices la Biblia, sí, es que miré una publicación, donde decía, que la organización, es el canal que Dios usa, pero la Biblia dice, que Jesús es el canal, ¿verdad?, no una organización, claro, sí, sí, de hecho, compartirles el evangelio, a los que no lo conocen, como veo que ustedes, que no lo conocían, entonces, el evangelio son las buenas nuevas, entonces, confíen en Jesús, ok, Él quiere salvarles, lean, y entiendan que el Espíritu Santo, es el único que puede enseñarles la Biblia, no, ninguna organización, Jesús jamás dejó, ninguna organización, de hecho, respetamos tu punto de vista, queremos que tú también respetes, nuestro punto de vista, ya te mencionamos, nosotros estamos aquí, estamos bien con lo que hemos aprendido, nosotros como tenemos, tenemos fe en lo que queremos, tenemos esperanza, entonces, pues con eso, eso es suficiente, ya tu punto de vista, la respetamos, no queremos, claro, yo también respeto su punto de vista, de hecho, lo que les he dicho hasta ahorita, ha sido solamente la Biblia, si vieron, no les dije nada de mi pensar, este, las obras, por más que hagamos, no nos van a salvar, Jesús es el camino, Jesús los ama, permítenos, hacer nosotros, no, si, pues es que estoy en la calle, este, Jesús los ama a ustedes también, y Jesús quiere que ustedes confíen, ok, bueno, este, pues muchas gracias, igual voy a seguir pasando, para más dudas que tenga, gracias, pues es que como es la calle, puedo pasar, entonces, sí, bueno, ahí las veo otro día, sí, hasta luego, gracias.